Trabajo en el proyecto de Ecomovilidad como asesor y actualmente estoy involucrado en el proyecto Ecologistics que será implementado en India, Argentina y Colombia. En Colombia tenemos tres territorios, Valle de Aburrá enfocado en Medellín, Bogotá y Manizales. De la misma manera tenemos otras ciudades de Argentina, Santa Fe y Rosario y en la India tenemos a Chimla, Cochi y Panaji como ciudades para el proyecto. Este proyecto está enfocado en el sector de transporte de carga y busca descarburar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ICLEI está involucrado con varios proyectos enfocados en el desarrollo urbano limpio y en la India y otros lugares del mundo. Las similitudes que puedo señalar en términos de India y Sudamérica es que estamos luchando con los mismos problemas en nuestras ciudades, incluyendo el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, mala calidad del aire y la congestión por tráfico. Tuvimos una reunión de inicio muy exitosa en Cali, allí escuchamos a todas las ciudades del proyecto y dijeron que tienen un grave problema de contaminación del aire y están luchando contra los niveles de PM2.5 que están aumentando en todas las ciudades, por lo que esperan que este proyecto ayude a reducir los niveles de contaminación.